hola a todos espero se encuentren súper bien nuevamente te doy la bienvenida a universo 1004 hoy vamos a ver las diferencias entre la cámara de oro y la cámara de plata blanca de cuadrado mágico básicamente son tres diferencias las principales la primera y es la mayor diferencia es que la cámara de plata no se puede agredir a los demás personajes esto es una sala neutral cosa contraria a lo que ocurre en la sala de oro la cual es una zona hostil y si se asesina a otro personaje no existe penalización para el karma otras de las diferencias pues que iba a nombrar pero a la larga no es tanto una diferencia es que el dropeo es básicamente el mismo en cuestión de cobre un duende de plata blanca 1 arroja lo mismo que un duende de oro 1 acá en este personaje me encuentro en cámara de oro 1 y aproximadamente me está arrojando 915 mil 100 937 en torno a mil de cobre está arrojando cada duendecito de estos pequeños ahora miremos con el otro personaje que me encuentro en la sala de plata blanca 1 y miramos acá cada duendecito de esos a él me está arrojando entre mil 866 900 entonces prácticamente en cuestión de cobre ambas salas dan igual de dropeo no que porque se esté en sala de oro se va a obtener más o que porque se está en sala de plata blanca se va a obtener menos y la otra diferencia es que en la sala de oro los duendes auto ataca o sea ellos al aparecer y si se está cerca de ellos ellos vienen hacia nosotros a atacarnos cosa que nos facilita el farmeo y acá en la sala de plata los duendes no auto atacan si miran aquí por ejemplo estoy al lado de uno y no me ataca cosa que también dificulta un poco lo que es el farmeo en esta sala porque necesariamente toca atacar al duendecito para que podamos matarlo ahora conociendo y destacando estas tres diferencias de estas dos salas debemos de ajustarnos al objetivo deseado y a la jugabilidad que deseamos implementar aquí entran factores como el tiempo la disponibilidad de nuestra parte para ser pendiente del personaje el estilo de juego del personaje y si se va a estar afk o no estas dos salas se utilizan principalmente para obtener el recurso de monedas de cobre o sea este acá el cobre cobre así que si se desea farmear más cobre por supuesto la mejor opción con las salas de oro porque los mobs son hostiles o sea atacan de forma automática sin ser atacados por lo tanto pues se puede agrupar más en torno a nosotros y así matar más cantidad solo basta con estar pues bien cerca de ellos o que respawn respawnen cerca a nosotros para así empezar a pegarles esta hostilidad en los monstruos pues hacen que se acerquen más rápidamente a nosotros y obviamente se van a cazar más criaturas y por lo tanto vamos a obtener más drop lo malo de esta cámara de oro es que se va a hacer un objetivo muy fácil para otros jugadores más aún si lo dejamos en afk en esta sala se debe de estar muy pendiente muchas veces se da que nos asesinan apenas se inicia el ticket y por no estar pendiente se pierde la media hora del ticket media hora de farmeo pero si se desea farmear cobre de una forma más tranquila más afk la sala de plata de la más apropiada los mobs no atacan automáticamente por lo tanto se reduce en gran medida la obtención de cobre porque como toca sí o sí pegarles al grupo de duendes para poderles matar algunos personajes se les va a dificultar y aquí nace una buena pregunta es sala es la adecuada para cada personaje porque si en realidad existen salas idóneas para cada personaje como otros que se adaptan a cualquiera de estas dos salas personajes como oscura área y la hechicera no se ven tan afectadas porque tienen habilidades que pueden ser pasadas de un monstruo a otro monstruo en modo de cadena y atraer una mayor cantidad de mob para cazar personajes como la taoísta si le va mucho mejor en la sala de oro pues porque no tiene habilidades con efecto cadena y tampoco habilidades de movilidad y a los demás personajes también les conviene la sala de oro porque tienen más movilidad que la taoísta lo que es el guerrero lancero y la ballestera se mueven mucho con sus habilidades y la sala de oro pues es perfecta para ellos porque están de un lugar a otro y como ya sabemos que al estar en una sala con criaturas hostiles van a asesinar más analizando la movilidad de estos tres últimos personajes guerrero lancero y ballestero se podría decir que la sala de plata también sería buena pero desde mi punto de vista si lo afecta y la sala de plata no sería buen lugar para ellos porque no tienen ninguna habilidad de cadena que es la ventaja que yo miro con habilidades cuerpo a cuerpo algunas habilidades tienen un buen alcance pero tienen que acercarse a lanzarias por ejemplo aquí estamos con la ballestera esta ballestera tiene algunas habilidades que tienen un alcance largo por ejemplo esta habilidad de concha arrasadora tiene alto alcance pero se necesita acercarse bastante al personaje o al monstruo para poderla lanzar y eso hace que se pierda tiempo oscuraria y la hechicera pues no es que tengan a cada rato la habilidad de cadena pero cada 40 segundos creo que es tiene para atraer una buena cantidad otra de las habilidades que por ejemplo tiene la ballestera es esta flecha ilusoria también tiene pues un área grande que abarcar para atraer mobs pero también debe acercarse demasiado a los personajes para poderla lanzar y no genera un efecto cadena repito nuevamente que es la ventaja que tiene la hechicera y oscuraria y gifón es tener un dispositivo móvil en la nube o sea se puede jugar a mil 4 desde la nube sin necesidad de instalar el juego en tu dispositivo solo basta descargar la app de gifón a tu dispositivo móvil o computadora y ejecutar mil 4 desde la aplicación de gifón es bastante práctica ligera no consume muchos recursos es multiplataforma en una tensión al cliente bastante buena lo que supone que debe ser así porque es una aplicación de pago las cuentas que miras en pantalla no se están ejecutando en mi computadora se están ejecutando en la nube de gifón lo bueno de esta aplicación es que cuando se está jugando y dado el caso que de pronto se vaya el internet o haya un corte de energía el juego sigue ejecutándose normalmente y se está recolectando se queda recolectando y está haciendo misiones repetibles de que haciendo misiones normalmente puedes apagar tu computadora tu celular y en algún lugar del mundo se quedará ejecutando tareas tu personaje como lo están haciendo en este momento y podemos aprovechar todo el potencial de afk y recolección automática que podemos obtener de mil 4 te dejo un enlace en la descripción para el registro y que puedas probar jujifón si tienes algún interés con este link puedes ganar diamantes los cuales tienen un valor en días los puedes canjear o hacer efectivos en cualquiera de tus dispositivos contratados o si ya tienes el registro puedes utilizar mi código de invitación que te dejo en descripción igual te dan un bono de diamante los cuales puedes redimir en alguno de tus dispositivos estas mismas diferencias que acabo de nombrar al principio ocurre con las salas de experiencia y de entrenamiento la sala de experiencia es hostil y en la sala de entrenamiento es neutra poseen las mismas dinámicas dan la misma experiencia y básicamente dropean lo mismo para poder detectar si una sala es hostil o no ellas se identifican por medio de esta etiqueta esta por ejemplo es de color roja donde indica que los personajes los demás jugadores nos pueden atacar o que también los mobs los monstruos de aquí nos pueden atacar automáticamente y le damos clic acá se explica todo lo que son las etiquetas la sala de plata tiene esta etiqueta azul la cual pues obviamente lo hace una sala especial donde no hay ningún peligro es casi pues neutral podríamos decirlo y otra cosa las salas de plata blanca y entrenamiento solo van hasta la sala 2 y las salas de oro y experiencias si van hasta la sala 3 digamos acá este icono de información al lado del cronómetro podemos mirar todas las salas que existen aquí por ejemplo puedo mirar las salas de experiencia que van hasta la 3 y entrenamiento hasta 2 y plata blanca igualmente de 1 a 2 acá al final está la probabilidad de caída en cada una de estas salas prácticamente todas tienen la misma probabilidad y lo que es acero oscuro tesoro protección sellado demonio cooperación pues tiene una probabilidad más grande pero casi no afecta eso se cae rápidamente en la sala que uno necesita y estas serían las diferencias entre estos dos tipos de salas ahora vamos con lo correspondiente a cómo conseguir más cobre ya que se ha activado este evento de invocación por cobre este evento de tesoro de espíritu legendario o también de piedra mágica legendaria se ha activado por estos tres días creo que va hasta el 13 de este mes y del 11 al 13 y nos permite hacer estas invocaciones por cobre normalmente es por acero oscuro ya lo miramos en un vídeo anterior es importante hacer bastante cobre por esta parte para poder realizar pues el mayor número de invocaciones aunque la probabilidad sigue siendo pues muy baja sea acero o sea con cobre la probabilidad de que sea legendario es baja pero hay más oportunidad porque es más fácil conseguir cobre que conseguir el acero oscuro la mejor forma sin duda es parmear encuadro mágico en las salas de plata o la sala de oro y otra cosa que tal vez se me pasó se genera más oro si movemos nosotros mismos el personaje que dejarlo afk porque lo ideal es cazar el duende gordito este acá si estamos pendiente del juego pues cada vez que este duende gordito respawn y pues podemos matarlo él trae un índice de suerte más alto en cambio si lo dejamos afk en un solo lugar pues mataremos el gordito que aparece encima de nosotros pero a veces gente que está rotando por las salas y va únicamente por esos personajes gordos que es lo que uno normalmente hace empieza a vagar por todas las salas y empieza a matar solo los personajes gorditos o por ejemplo aquí podemos ir acá a esta plaza matamos este gordito no sé el tiempo de respawn pero es rápido no creo que pasen los dos minutos matamos aquí podemos el gordito y listo y pasamos a lo que es la otra plaza cada sala tiene tres plazas y si lo estamos manejando nosotros mismos ahí pendiente capturando todas las plazas pues magnífico esa es la verdadera diferencia que existe al momento de hacer bastante cobre porque no se va a perder tanto tiempo no va a ser mucho pero en un personaje que mate bastante rápido es mucha la diferencia por ejemplo allá tendríamos que esperar a que aparecerán acá y acá podemos utilizar lo que es la habilidad de evasión para acercarnos más rápido así que está la forma de hacer más cobre estar pendiente de nuestro personaje por eso hace un momento les comenté que ya pues la estrategia para obtener harto pobre ya depende de factores como el tiempo porque pues se requiere bastante tiempo para estar aquí pendiente de ello normalmente pues dan tres tickets creo pues a mí me dan tres sería hora y media que es que toca dedicarle si se deja aquí a fk pues igualmente se necesita una disponibilidad para estar pendiente pues si no llegan a matar no perder todo el ticket aquí apareció el gordito lo matamos entre más rápido lo matemos con más rápido va a aparecer da más bonus tiene un índice de suerte más alto y entre más gorditos mate pues también le va a aparecer otro jefe más grande de esos duendecitos ese es el estilo de juego lo que se desea si se deja fk pues también es rentable pero es más rentable jugarlo yo recomiendo prácticamente jugarlo de forma pues total consciente en lo que es cima inexplorada y también si es cuadro unido mágico para rotar todas las salas que capturar lo que son minas de picado o de recolección de plantas rojas o amarillas minas también de energías rojas y no perder el tiempo con las minas normales eso lo bueno está rotando a estas salas lo ideal es estarlas rotando pero si no hay tiempo pues dejarlo a efe ca no hay de otro bueno esta sería uno y la otra es vender estas monedas de plata antigua que nos arrojan nos dropea todo el cuadro mágico esta vez podemos vender por oro aquí en el mercado unificado ahora por lo que está el evento pues es muy buena idea venderlas por oro ya que la gente pues la está comprando bastante rápido igual yo recomiendo venderlas por oro porque esa la idea del canal buscar la forma de generar rentabilidad y la forma de generar rentabilidad pues es creando pero ya que está este evento lo mejor es venderlas por cobre así que lo que vamos a hacer es ir al almacén privado sacar las monedas de plata antigua que tenemos allá y venderlas por cobre y miramos a ver cuánto cobre podemos reunir para realizar las invocaciones como se vende eso por cobre pues sencillo se le da que aquí se le da vender le damos acá en máximo cada moneda va a valer 10k de cobre y le damos aquí vender vamos a recibir 470 de cobre por esto acá vender y vender por acá se nos sumó eso es lo que vamos a realizar con las que vamos a obtener ahora y con las que tenemos guardadas en el almacén privado vamos acá a nuestro almacén privado a sacar todas las monedas de plata antigua lo que tengo bastantes y las intercambiamos todas por cobre a vender máximas de 68 millones y listo completamos 148 millones de cobre nos dirigimos al evento voy a ir por las piedras voy a gastar todas las invocaciones aquí en las piedras y bueno aquí con 20 millones podemos invocar 10 veces y nos regala una ponemos con esta ver invocaciones diarias busquemos estas 20 a ver qué tal estamos legendarias bueno una heroica vamos por la otra esta fue la única que alumbró bueno épica la probabilidad es muy pero muy baja para la legendaria al menos una piedra legendaria que me hace falta pues a todos nos hace falta aquí ninguna tenemos para otra bueno fueron estas y estas a otra la fue la única épica también hice agua no tenemos otra ahora 110 nada 2 por 70 todo esto brilló y listo pudimos hacer 77 invocaciones bueno no nos fue nada bien pero esa la idea del evento y la probabilidad pues es muy baja hemos llegado al final espero que el contenido les haya sido de agrado y ayuda te invito a que me regales tu like y suscripción si no lo has hecho aún déjame tu comentario estaré encantado de leerlo nos vemos en una próxima chao